Cumbia del Africano Mamba, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo, decírselo a mi papá Mamá, yo me acuesto tranquila Me arrupo pie, cabeza Y el negro siempre me destaca Ay, mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mamá, dime, ¿qué es lo que busca el negro? Ay, mamá, dime, ¿qué es lo que quiere el negro? Ay, mamá, dime, ¿qué es lo que busca el negro? ¿Conocerá que quiere otro? ¿Partenón? Ay, rica la cumbia, cabrón Ay, ay Ay Y aquí se baila la cumbia con la cumbora Ay, mamá, dime, ¿qué es lo que busca el negro? Y de nuevo bailaré la cumbia del africano Amarí, mamá, dime, mamá Ay, mamá, dime, mamá La, 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 la Mamá, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Decir seno a mi papá Mamá, yo me hago eso tranquila Me arropo pie en cabeza Y el negro, ay, me destapa Ay, mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro Ay, mamá, dime qué es lo que busca el negro